Te voy a dar un dato que me dieron ayer justamente en el Instituto Tecnológico de Mérida. En esta última generación de ciencias de computación, o sea, de informática, únicamente dos mujeres egresaron. Todos los demás eran varones. Eso nos demuestra qué tanto estamos haciendo que las mujeres se incorporen a estos que son los mejores trabajos, con los mejores sueldos, con la mejor perspectiva. Y sobre todo, hablando, digamos, desde México, ¿no? Desde México, sí. Y es una realidad. Hay cada vez, no se está incrementando el número de mujeres que se incorporan a la ciencia en el ritmo que necesitamos. Apenas un 4.4% en comparación con los años anteriores. A este ritmo, para que tengamos hombres y mujeres al mismo nivel en las ciencias, matemáticas, tecnologías de la información, etcétera, tendríamos que tardar 40 años para lograr esa equidad. Y lo que va a pasar es que no tenemos ni siquiera 5 años, querido Juan Pablo. El mundo está avanzando a una velocidad impresionante. Este es un tema, de verdad, casi de seguridad nacional. Y esto es con el ritmo que tenemos, ¿no? Fíjense, la gravedad del asunto que la administración del presidente Biden en Estados Unidos mandó a buscar a las principales cabezas de las empresas de inteligencia artificial para decirles, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Porque el tema es grave. La velocidad con la que está creciendo no la pudieron imaginar. Es mucho mayor que la que habíamos pensado. Entonces, si las mujeres se siguen rezagando en esto, México va a seguir rezagado en estos temas. Y la competencia no nos va a esperar, Juan Pablo. 85 millones de gentes se van a quedar sin chamba si no empatamos el marcador de hombres, mujeres, y sobre todo en México, frente a las tareas científicas, a las actividades que involucran ciencia, que les dicen coloquialmente STEM. Se refiere a las materias, a las carreras científicas que involucran matemáticas, física, etcétera. ¿Y cómo podemos hacer para, digamos, equilibrar esta balanza? Nos decía, con el ritmo que tenemos, nos tardaríamos. Justamente por eso firmamos un convenio con la Cancillería. Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, aparte de que Brarte es un apasionado del tema, depende, de ella depende la Agencia Aeronáutica Mexicana. Y entonces, este tema que es muy sexy, de la industria aeroespacial y que además ofrece empleos muy bien pagados y mucho futuro, pues ahí es a donde queremos atraer más mujeres, más niñas, porque la idea es empezar una serie de programas para la niñez en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, movernos mucho a nivel bachillerato con becas específicas para tareas, perdón, para materias y carreras científicas. O sea, lo queremos, queremos focalizar, queremos irnos al detalle en este asunto y no simplemente, pues, dar becas por dar becas, no. Queremos más becas para niñas brillantes, más becas para adolescentes brillantes. Te pongo el caso de nuestras niñas de Oshoskab, que ganaron un concurso internacional solamente con el entusiasmo de un profesor y los apoyos que pudieron reunir allá en su municipio, pues, se fueron y ganaron. Lo que quiere decir que material tenemos, pero necesitamos impulsarlos. Sin duda. Y entonces, ¿con este convenio se pretende impulsar que haya más mujeres y niñas, decíamos, en estas materias que nos decían, las materias STEM? Efectivamente. Ese es el propósito y lo que vamos a empezar a hacer es el programa de difusión de este convenio junto con las primeras actividades que incluyen concursos de matemáticas y física y otras cosas. ¿En dónde podemos obtener información? Sobre todo para la gente que nos escucha y que a lo mejor conoce o, vaya, tienen una hija o conocen a alguna mujer, a alguna joven que ya está, digamos, con esta intención de entrar a estudiar algo que, pues, convencionalmente hasta hace algunos años no era, digamos, bien visto para las mujeres como las propias matemáticas, la física, pero que ahora ya está bien metida en esa materia. La próxima semana en el sitio de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados va a estar esta información del convenio disponible y conforme se vayan haciendo las actividades, pues, estén muy pendientes de cuando vayan a llegar a estas especies de caravanas a sus estados para incentivar la participación de las niñas y las jóvenes y las mujeres en las materias estén. De acuerdo. Y, por supuesto, también yo me imagino con usted y que en sus redes sociales también habrá más información. Por supuesto. Pero tenemos mucha, mucha esperanza en que esto resulte en un programa definitivo para impulsar a niñas y mujeres en los ramos científicos y que tengamos cada vez más niñas y mujeres participando en la ciencia. Y en este sentido, sí hay posibilidad, digo, por supuesto sabemos que sí, pero para que nos comente usted, sí hay posibilidad de que teniendo, por ejemplo, a Katia Chazarreta como testigo de honor para esta firma de convenio que ustedes hicieron con la Cancillería, sí es posible que una niña que entre a estudiar alguna de estas materias, que tenga el impulso y el apoyo, además, de autoridades, por supuesto, de su familia y de los sectores de la sociedad, sí puede llegar a convertirse también en una astronauta. Claro que hay posibilidades, sobre todo porque esta carrera, acuérdate que México suscribió el convenio Artemisa, que es el programa gemelo del programa Apolo. Artemisa era justamente la hermana de Apolo en la mitología griega, que está dedicado a incorporar más mujeres a las tareas de la NASA y en general a las tareas de investigación del espacio exterior. Y más allá de esto, mi estimado Juan Pablo, en las conversaciones con el Canciller, ha salido a la luz y la propia Katia lo dijo, que uno de los lugares llamados por su ubicación geográfica y su estatus y condición, llamados a ser protagonistas, es Yucatán. ¿Por qué? Pues no vamos a tener muy lejos la posibilidad de competir con otras entidades para establecer aquí la primera base de lanzamientos del programa latinoamericano de conquista del espacio exterior. ¿Faltará mucho? Pensará la gente. No, no falta mucho porque no tenemos mucho tiempo. Esta es realmente una carrera. Esta sí es una carrera espacial. Entonces, estaremos al pendiente, senador, la próxima semana y por supuesto con usted igualmente para la información relativa a este convenio de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tanto del Senado como de Cámara de Diputados con la Cancillería. A mí me encanta, como senador representante de Yucatán, que Yucatán esté en los lugares donde debe de estar. Esa es mi tarea y la hago siempre con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Pablo. A usted, senador. Muchísimas gracias. Buen día.